Nosotros venimos acá para poder recordar a Darío y Maxi que hace 22 fallecieron, lo asesinaron y queremos justicia para ellos. A 22 años que se cumple el mañana, todavía seguimos peleando y exigiéndole a la justicia que realmente a los responsables políticos se los condenen de una vez por todas y que vayan junto con la población carcelaria común. Hoy 25, un día como todos los 25 pero hoy un día un poquito más agotado porque en esta cuestión de cuidarnos no vamos a hacer la marcha de antorcha como hacemos todos los años para subir el puente. No hay vigilia tampoco pero en esto de cuidarnos significa también no regalarnos y con esta clase de sujetos que reprimen no queremos tener ningún compañero preso y menos que les llegue a pasar algo. En este contexto donde la violencia represiva de este gobierno nos tiene muy a los imbronazos, 22 años después de la masacre, del fusilamiento de los compañeros Darío y Maxi, celebramos tantos años de lucha del pueblo, o sea lucha popular. Y esto también es una muestra para que vea, para que vea la clase política y sobre todo para que vea la justicia, que por más que sean los tontos y miran por otro lado y no quieran meterse con los poderosos ni con los políticos, nosotros, nosotros como militantes vamos a ejercer toda la presión que sea necesaria para que una vez por todas tengamos una justicia. Es muy importante como tener en cuenta lo que pasó en aquel, bueno hace 22 años no, en la masacre acá de Avellaneda, porque es un contexto similar y que no podemos empezar de cero, sino más bien redoblar la apuesta de organizarnos como movimiento feminista y transfeminista, pero también sobre todo de seguir ocupando las calles y poner el cuerpo. Son tiempos muy adversos, muy difíciles económicamente, pero es importante que estemos presentes. Bueno, así como dijeron que en los 90 la gente estaba desorganizada y preocupada por otras cosas, el contexto hoy en día está similar. Pueden pensar que estamos desorganizadas o desatendiendo nuestras cuestiones en la calle, pero eso no es así. Y aunque nos estemos quedando sin trabajo, estamos todo el tiempo conectades y dándole para adelante, como aprendimos y como iremos aprendiendo como pueblo. Nosotros tenemos que contar que somos enteros, que tenemos coraje, que tenemos dignidad y queremos cambiar esta Argentina, por lo que tantos compañeros y tantos compañeros han dado la vida. Quizás está mal dicho que yo diga han dado la vida, porque en realidad se las arrancaron, ¿no? Y por eso lo reivindicamos a todos y a todas. Y estamos más fuertes que nunca, ¿no? Yo con el orgullo de ser el padre de Darío, pero también en esto que siempre sostenemos, ¿no? Que una lucha tan larga, una lucha tan despareja, una lucha tan cruel, sin el apoyo de los militantes y una parte de la sociedad, que no permiten que Darío y Maxi se caigan. Y eso permite que nosotros como familiares de Darío tampoco nos dejen caer. Y entonces estamos con eso, ¿no? Con ese dolor, con ese honor también, ¿no? Pero vemos que es esto, esto es la militancia y de acá no nos van a correr.